Hola, mi nombre es Martín Bandrunen, soy de Quito, Ecuador y vengo aquí a Congo Film School a reforzar mis conocimientos. Esto ha sido una experiencia enriquecedora, ya que estoy cerrando un ciclo de aprendizaje, probando equipos de alta gama y tenemos acceso a profesionales de alto nivel que nos brindan experiencias a las que no he tenido acceso y estamos rodando constantemente con compañeros internacionales, lo cual nos da un enriquecimiento cultural y profesional que nos engrandece a todos aquí. Me siento aquí muy en casa, en Congo Film School, creo que me ha acogido muy bien, me ha tratado como uno más del equipo. Les invito a participar en los talleres de Congo Film School, ya que es algo excepcional para alguien que está en el mundo profesional y quiere seguir aprendiendo, siempre se puede aprender más en una escuela como esta. ¡Gracias!